La Bicicleta Blanca 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 Más allá de las estadísticas, debemos conectar con el lado humano y reconocer que cuando las personas sufren siniestros viales, sus vidas ya no vuelven a ser las mismas. Sufren daños físicos, psicológicos, económicos y materiales y en muchas ocasiones enfrentan solas estas tragedias. La Bicicleta Blanca La Bicicleta Blanca